Presentamos el editorial hoy titulado Hasta que la muerte los separe Como los teteadores han dado muestra más que suficiente de que no cogen cabeza Lo ideal sería tratarlo con su propia medicina Lo primero que debiera hacer el presidente Luis Abinader sería habilitar las canchas y los estadios Para que realicen sus teteos con libertad Claro, después que entren no podrán salir ni tendrán asistencia médica Lo que el estado está gastando en cuidados intensivos Bien podría comprárselos de jucas, drogas y bebidas Una vez separados de la población que sí se protege El presidente puede decretar el teteo como la mejor forma para detener la pandemia Así los médicos que están hasta la coronilla bien pudieran alternarse con unas vacaciones bien merecidas Y como la inmunización la llaman de rebaño Si en un plazo de un año alguno queda vivo, entonces estaría inmunizado Pero, como parásitos al fin, no podrán insertarse en la sociedad Deberán seguir teteando hasta que la muerte los separe Hasta el próximo comentario